Noticias 24 Y comienza nuevamente a regir el uso obligatorio de mascarillas en colegios para niños y niñas desde los 5 años. ¿Será una buena medida? ¿Será efectiva para frenar las enfermedades respiratorias? ¿Debe ser obligatorio el uso de mascarillas? Por ejemplo, más ampliado en el transporte público, en lugares con aglomeraciones. Bueno, vamos a hablar de estos temas. Para eso nos acompaña la doctora Leonel Rofofri, pediatra y presidenta de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Doctora, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Nicolás. ¿Qué le parece la medida esta de reinstaurar la obligatoriedad de mascarillas en las salas de clases? Bueno, claramente la mascarilla demostró durante la pandemia que era muy efectiva en el control de las infecciones respiratorias. Claramente no tuvimos circulación prácticamente ni de influenza ni de virus respiratorio sincicial con el uso de la mascarilla. Así que es una medida que ha demostrado ser efectiva para disminuir la transmisión. Obviamente tenemos un cansancio de la gente por el uso de mascarilla y tenemos que reforzar sobre todo el uso de mascarilla en la concurrencia a lugares con alta afluencia de público, para ir al mall, por ejemplo, para ir al cine, lugar donde hay mucha gente, y claramente pudiera ser una medida efectiva en evitar la transmisión en las comunidades escolares. Pero lo más importante de todo esto es que los niños que están con algún síntoma respiratorio, lo ideal es que se queden en la casa y puedan ser cuidados por algún familiar o sus padres. Y en ellos yo creo que sí es estricto el uso de la mascarilla y el lavado de manos frecuente. Claro, desde lo técnico, más bien desde lo sanitario, es evidente que es una medida que aporta bastante. Ahora, en la práctica, obviamente, y también con esta fatiga pandémica que sigue mostrándose, especialmente cuando se hacen estos anuncios, ¿cómo le ve usted también desde lo social, digamos? Porque, insisto, lo sanitario yo creo que no podría haber mucha discusión al respecto, pero desde la aplicación de esa medida sanitaria no es tan fácil, ¿no? Claro, por supuesto, lo vimos y lo comprobamos durante la pandemia, en que hubo muchos problemas con los niños. Uno, que hay muchos niños que no toleran la mascarilla, que se cansan, que les cuesta respirar, y que además influye mucho en las interacciones sociales y las interacciones emocionales de los niños. Por eso, lo ideal es que ojalá los niños, que están enfermos, se queden en su casa, y si tienen síntomas respiratorios leves, ellos usan en forma obligatoria la mascarilla. Y esto, obviamente, es un complemento de las otras medidas, porque las otras medidas son, en el fondo, evitar el contacto con personas enfermas, una buena higiene de manos, una buena ventilación, lo que aprendimos con el COVID, y a estos virus respiratorios tradicionales, se le agrega, obviamente, evitar el uso de calefacción, por ejemplo, a parafina, a leña, en los lugares donde se usa, y evitar el tabaquismo intradomiciliario, que también es un factor importante para la transmisión de los virus respiratorios. Déjeme hacerle una pregunta que me la plantean harto, en términos de, insisto, de la medida sanitaria puesta en la práctica. Desde los cinco años, ahora muchos me han dicho, bueno, pero si finalmente la gran preocupación son los menores de cinco años con respecto al sincicial, con respecto a adenovirus, neumovirus, en otro. Pero, ¿cómo le gustaría ese punto de vista, entendiendo, insisto, la medida en la práctica de que ese grupo, que es el más vulnerable a estos virus, no use mascarilla? Claro, porque ellos no lo toleran. Fundamentalmente, esa es la causa de no indicación de mascarilla. Los niños pequeños se pueden ahogar, entonces, por eso no se indica. De hecho, la Academia Americana de Pediatría lo recomienda, así como ya en un caso extremo, a contar de los dos años en adelante. Un aspecto importante, claro, efectivamente, la población ahora de riesgo, la que ha motivado todas las urgencias y prácticamente todas las hospitalizaciones, son los niños menores. Y ahí, obviamente, el papel del virus respiratorio sincicial es fundamental. En los niños mayores, aparte del virus respiratorio sincicial, que está en menor proporción, que en la población menor de cuatro años, está el virus influenza. Entonces, pudiera también ser una medida efectiva para disminuir la transmisión de este virus, pero también aquí tenemos que enfatizar que los niños deben ser vacunados, porque existe la vacuna contra influenza y se usa a contar de los seis meses en adelante. Y uno de los aspectos importantes es que cuando hay niños chicos en la casa o guagua, habitualmente es el hermano el que le lleva el virus a la guagua, o al recién nacido, o al lactante menor. Entonces, por eso se focalizó en este grupo. Ahí está la lógica, finalmente, de la medida, para bajar esa información. Muchos dicen, ¿pero por qué ahí? Obviamente, todas las realidades son variadas acá, pero justamente pensando en niños mayores de cinco años que tienen hermanos o hermanas que son guaguitas. Exactamente. Habitualmente son los que le llevan los virus a los recién nacidos, o a los lactantes más pequeños, que son los que han sido más afectados durante este brote que estamos viviendo. Claro. Ahora, hay que volver también a una cosa bastante lógica, que lo voy a decir en estos términos, porque no se malentienda, no se puede echar toda la culpa, digamos, a los más chicos. También los adultos tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, si yo mando al niño mayor de cinco años con mascarilla, pero el fin de semana me junto con muchos niños, con muchos adultos. El tema de la aglomeración lo tenemos súper claro. O sea, hay también varios aspectos donde nosotros somos responsables también. Exactamente, por eso es fundamental. La educación de la población, insistir mucho en que hay que evitar el contacto con personas enfermas, evitar asistir durante este epic de brote de virus respiratorio, evitar asistir a lugares de alta concurrencia, con gran aglomeración, y por eso también es importante que los adultos usen mascarilla cuando están en el metro, cuando están en el transporte, cuando van al cine, cuando van al mall, o que hay mucha gente y sobre todo si hay alguien enfermo, porque muchos de estos virus en los adultos es como un respiado. Entonces, obviamente el riesgo lo tienen los menores en que ellos hacen un cuadro más grave. Ahora, en base a eso, doctora Jofré, y algo que estaba hablando de hecho, el Ministerio de Salud no ha cerrado esa discusión. A su juicio, ¿se debería ampliar la obligatoriedad del uso de mascarillas en lugares de aglomeración, como por ejemplo, uno muy aglomerado, el transporte público? Sí. Bueno, de hecho, eso es una de las recomendaciones, de usar mascarilla... Claro, altamente recomendable. Exacto. Así como mantenemos el uso de mascarilla en los lugares de atención sanitaria, tanto privada como pública, porque ahí obviamente hay mucha gente que anda circulando con virus respiratorio, así que tenemos que mantener el uso de mascarillas en los centros de atención público, de salud. Claro, porque desde la comunidad, como que lo pongo muy desde la ciudadanía, no cuadra que obliguen a los niños en los colegios, en la sala de clases, en espacios cerrados, a usar mascarilla, que en los hospitales, en los centros clínicos también se use mascarilla, pero en el espacio del transporte público, como un lugar de aglomeración, podríamos hablar de otro, eso no sea obligatorio. Aquí está el tema de la voluntariedad y la obligatoriedad. Si no es obligatorio, perfectamente uno puede ir con mascarilla, digamos, es un tema personal, pero que se aplique a una zona y a otra, a la ciudadanía, como que no se entiende mucho. Claro, lo que pasa es que es como lo que pasó con la pandemia, tenemos que cuidarnos unos a otros. Si alguien está resfriado, alguien está con síntomas respiratorios, debe usar mascarilla, pero no para él, sino que para proteger a los demás, a los contactos, porque dentro de esos contactos puede haber una guagua, puede haber un lactante, un niño menor de cuatro años en que pueda contraer la infección y obviamente hacer un cuadro mucho más grave. Para nosotros habitualmente el virus respiratorio sensicial es como un resfriado. No provoca tantas molestias y nosotros a lo largo de la vida nos reinfectamos con el virus respiratorio sensicial. El problema está en los niños pequeños cuando hacen por primera vez la infección, en que ahí hay complicaciones, o sea, los niños se obstruyen, hacen neumonía que se puede complicar, un neumonía grave que requiera, como estamos viendo y han escuchado en la noticia, necesidad de ocupo de cuidados intensivos y también hay niños en que hacen un cuadro tan grave que pueden fallecer, como hemos visto y hemos sido testigos durante este brote tan importante que tenemos. Sí. Doctora Jofré, a modo de contexto le hago la pregunta. ¿En qué situación estamos actualmente con respecto a los virus, específicamente el virus sensicial, y cómo se proyecta de aquí en adelante? Distintos expertos y expertas dicen hasta dos semanas más ya se llegaría al pic. Es decir, no hay que ser alarmista, pero sí realista. Lo peor no ha llegado todavía con respecto a esto. O sea, siguen aumentando los casos, claramente estamos en la cima de, o llegando a la cima del virus respiratorio sensicial, de acuerdo a los antecedentes que tenemos para atrás de años anteriores, sabemos que más o menos el pic pudiera alcanzarse en la semana 25, 27, estamos en la semana 23, que se llaman semanas epidemiológicas, y de ahí claramente empieza a bajar, y habitualmente ya a fines de julio, agosto, prácticamente la circulación ha disminuido. Lo que nos tiene preocupado es que tenemos también hartos casos de virus influenza, que esto puede generar un brote importante y puede coincidir también esta doble circulación de estos dos agentes que son graves en niños, de hecho, una complicación también importante en guagua, especialmente los menores de seis meses. De hecho, ahí también se le puede sumar una triple amenaza que es el adenovirus, ¿no? El adenovirus ha estado circulando todo el año. Siempre está presente en forma, se llama endémica, porque está todos los años, y claro, se ha visto en este brote que hay, co-infección se llama, cuando están dos o más virus, de virus respiratorio sensicial con adenovirus, virus respiratorio sensicial con influenza. Por suerte, en pediatría y en la comunidad general, la circulación del virus SARS-CoV-2 ha bajado bastante, lo que obviamente también influye porque siempre se temió que tuviéramos lo que se llama la atridemia, o sea, la circulación conjunta de los tres virus y en forma asociada que pudiera ser con alta carga asistencial, más de la que tenemos, y también con complicaciones graves. Deje volver a otro punto, que muchos hacen la pregunta, ¿por qué este año el sensicial, el VRS específicamente, es mucho más intenso que otras temporadas? Bueno, lo que pasó es que durante la pandemia de COVID-19 prácticamente apareció el virus respiratorio sensicial. Este virus fue tan potente que bloqueó todos los receptores, todo el nicho ecológico, y no dejó circular el virus respiratorio sensicial. Y todos los años, habitualmente, los niños menores de un año, especialmente los recién nacidos, hacen la prima infección, que se llamaba la infección por primera vez, y por eso todos los años tenemos campañas de invierno, unas más intensas, otras menos intensas, dependiendo en el fondo del número de niños susceptibles que se llama. Y como no tuvimos durante el año 2020, 2021, y prácticamente todo el año 2022, se juntaron una población susceptible mayor, porque tenemos niños recién nacidos, hasta niños de 3 a 4 años que no han estado en contacto por primera vez con el virus respiratorio sensicial. Y por eso, obviamente, hay un aumento de los casos, y se generó este tremendo brote, que es algo que ya se sabía, porque esto ya había pasado en Estados Unidos. Nosotros siempre miramos lo que ocurre en Estados Unidos. Ellos en la época, más o menos, de septiembre, octubre, noviembre, ellos estaban igual, sumamente copados con los cuadros producidos por virus respiratorio sensicial. Entonces, sabíamos que esto podía pasar en nuestro... Doctora, a nivel regional, es interesante eso, ¿hay países que están en una situación similar a la que está sucediendo aquí en Chile? Bueno, Argentina, por ejemplo, también tuvo un brote muy importante, pero ellos empezaron antes y están disminuyendo su consulta. Ya. Sus consultas y hospitalizaciones. Obviamente, por ejemplo, Australia está recién partiendo con virus influenza. Entonces, uno va mirando lo que va pasando en otros países, pero pareciera ser que acá en el país fue muy fuerte la circulación de virus respiratorio sensicial, porque obviamente se nos juntaron muchos niños susceptibles que no hicieron la infección por primera vez en el año 2020, 2021 y parte del 2022. Doctora Jofré, nuevamente agradecerle por esta conversación, las recomendaciones también con respecto a esta situación de virus respiratorio. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buena tarde.